Sale el sol sin calor, clamores por amores Siento los dolores, los olores a putrefacción Comprendo la incomprensión, nula imaginación Agujas con sangre, trepanación al corazón Creaste tu aniquilación, la atmósfera oscura de la peor canción En la balada perfecta de la emancipación Dicera sus tripas, corona en este momento La desdicha juega con la risa y los lamentos Fueron gratos momentos arruinados por el tiempo Ciego, tonto y lerdo, detuve mi trayecto Miré hacia atrás y no supe qué buscar y ahí quedé sentado Pensando en que por fin podía llegar La basura a mi alrededor se acumuló Mi piel se puso dura y la angustia por fin soltó su hedor Sentí el olor, la asfixia traída por el viento No había nadie que escuchara, solo yo y mi malo recuerdo Bienvenidos a la decepción, automutilación en el desierto Si te digo que te quiero miento, son árboles muertos Cuerpos con miedo, flores plásticas a la entrada del cementerio Boles alas tus heridas, respira la resina El tolueno con la piel al descubierto Disfrutar de los truenos, a la vena se va el veneno Tu amor frío como hielo, nubes oscuras Labren paso al negro cielo, un velo cubre mi cara de vergüenza Tanto maltrato, pésimo rato Arcada y escupo en los zapatos Invocación de momento grato Son pactos de mentira que se estiran a lo largo de la vida Relaciones excitantes fundadas en la ira Un dedo acusando al que delira Y ya somos muchos preparando la huida El escape de la rutina Cuervos que incitan a la guerra Un llamamiento a la tragedia Grandes penas que son diarrea Somos cazadores y hay alguien que me rodea Salto a la calle por la azotea Un charco cubre los viajes al trabajo De personas en sus días de relajo Ven caer un cualquiera vistiendo harapo y estropajo No hay nada que perder La vida no es un regalo Como un gato ingrato con el amo Muero solo, no acompañado Seca tus lágrimas que no sirven Estoy roto como un himen Sin remordimiento en la tumba Siento el tormento de una turba Los esclavos viven de la excusa Reverencia levantan al cabuza Por eso sigo siendo una imagen difusa Una imageno de la excusa Un la imagen de la excusa Impresa Knut Normal sin02 President David Nuevo